El debate sobre la crisis generada por la construcción del canal de riego en territorio haitiano y la disposición del mandatario de ir flexibilizando las medidas de cierre de la frontera enfrenta a oficialistas y varios legisladores de oposición quienes consideran por un lado que no es muestra de debilidad y que no se puede bajar la guardia. Un tráfico legal de comercio que tanto lo necesitamos nosotros, nuestros pueblos fronterizos como también lo necesitan ellos para recibir alimentos y medicamentos. Nosotros no tenemos que presionar por esa vía. La presión debe ser por las vías diplomáticas, ir a las cortes internacionales, reclamar nuestros derechos. El problema es el agua. El problema son nuestras aguas y nosotros lo vamos a resolver desde el lado dominicano. Nosotros tenemos una relación bilateral con Haití, productos de consumo y bienes de primera necesidad que llevamos para allá y bueno, esto se sabe y se sabía que no iba a ser eterno. El diputado del PRM por Dajabón indicó que el anuncio del mandatario en ningún sentido indica ceder sino tener una actitud de sensibilidad humana con un país con el que la República Dominicana tiene relaciones comerciales. Yo apoyo al presidente y estamos reviviendo el viejo canal La Aduana para que hagamos uso correctamente de la parte de las cuencas hidrográficas que nos corresponde. Añaden que en la medida en que se retome el control de las aguas del río Masacre, se podrá disminuir en cuanto al cierre fronterizo, siempre colocando primero la soberanía. Antes decía el presidente de la República de que el gobierno de Haití no estaba involucrado, ahora vemos lo contrario, de que el presidente dice que es una obra que está siendo llevada a cabo por el gobierno de Haití. Entonces, ¿a quién le creemos? Sobre el tema, el presidente de la República, Luis Abinader, indicó que después de que se habilite el canal La Vigía en el río Dajabón, se podrían flexibilizar las medidas al tiempo de asegurar que la frontera nunca más será la misma. Es Mirna Mateo, Noticias Su Mundo.